J Balvin se muestra totalmente enamorado de su pequeño hijo Río y muestra su faceta como papá. Hola, ¿qué tal speakers? ¿Cómo van? El colombiano ha mostrado de vez en cuando una que otra fotografía o grabación con su pequeño hijo, su primogénito Río. Recordemos que su bebé es producto de su relación amorosa con Valentina Ferrer, con quien comparte su vida actualmente y con quien se convirtieron en padres el pasado 27 de junio del 2021. Como habitualmente hacen las celebridades, J Balvin también decidió mantener en total privacidad a su hijo o por lo menos eso intenta en las redes sociales al no mostrar su rostro por completo y únicamente imágenes donde se ve al niño, pero siempre de espaldas. Sin embargo, hace poco compartió en sus historias una foto de Río donde se podían ver sus ojos, los cuales eran muy verdes claros. Y es que pareciera que cada día Balvin se enamora más de su pequeño heredero, tanto que ha decidido compartir de nuevo más contenido de él. Pues recientemente el colombiano publicó unos videos en su Instagram donde se ve como su hijo intenta tocar una especie de piano miniatura. Ay Dios, mi nueva faceta, escribió el cantante en la descripción de la publicación. En el video se ve al bebé sentado en una pequeña silla, aunque como era de esperarse se encuentra ubicado de espaldas a la cámara. Pero lo tierno es en realidad la mirada de Balvin hacia él, pues mientras Río imita los movimientos de su padre al tocar una melodía, produciendo una gran sonrisa en el intérprete de mi gente, que deja ver cómo goza su etapa como padre. Por supuesto, los comentarios no se han hecho esperar, pues ya la publicación a solo unas horas de realizada suma más de 400.000 likes. Y de las personas que han comentado resalta su exnovia y mejor amiga, la mona Osorio, no acompañando su mensaje con emojis de cara enamorada. Evidentemente la novia de Balvin y madre de Río comentó, mis hombres y mucho más. Por ahora parece que el colombiano ha decidido compartir momentos cercanos con su familia, pues se encuentra en Estados Unidos, donde al parecer se radica. Además de tener su casa en Medellín y donde por supuesto salen gran parte de sus proyectos, pues de hecho se encuentra en el lanzamiento de su colaboración con Gears, donde hizo una colección para hombres llena de color para esta primavera. Y es que, como sabemos, la moda también es una de las grandes pasiones para el músico, que además de resaltar que en el reggaetón también lo ha hecho en la industria de la moda, por lo que hace poco fue uno de los invitados especiales latinos para la Midgala, donde se encontró con Rosalía, Bad Bunny y Anita, entre otros. Pero bueno, speakers, déjenme saber cuál es la mejor faceta de un padre con su hijo. ¿Serán los primeros años, sus primeros logros, pasos o palabras? Los leemos y no olviden suscribirse a este canal para estar al tanto de las últimas noticias del entretenimiento y lo más viral.